¡Muy buenas chavales! ¡Gremelo! Y estamos en Rainbow Siege Y hoy vamos con la guía de Saints Un operador del año 7 en ataque Que realmente no es tan de momento apreciado Porque realmente hay gente Hay muchísimos operadores mucho mejor que él Bueno, primero voy a ponerle esta cabeza que está tremenda la verdad Mira que potente está ahora Por cierto, reto de 4000 likes A ver si podemos llegar a esos 2000 likes antes de 24 horas Ojalá y así podemos meter otra guía en el retito este Pero bueno, y por cierto si no tienes la campana activada Actívala porque si no, no te va a notificar los vídeos que subamos al canal Y continuando con lo que íbamos Es un operador que como dice su habilidad Sistema de proyección ROWE Dispositivo rodante a rojalizo con un sistema de iluminación Que proyecta una pantalla para dificultar la visión Como veis es un blindaje o una salud mejor dicho de 3 Es decir, es un tío que es pesado Y velocidad de 1 Va muy lento haciendo bastante ruido Es un personaje vitalmente hecho para ayudar a plantar ¿Por qué? Porque gracias a su habilidad tira cortinas de humo Que realmente no son humos Son como de iluminación o de holograma Las cuales te impiden ver a través de ello Pero tanto disparos como personajes, jugadores y tal Pueden atravesarlo tranquilamente ¿Vale? Así que no, esto no te sirve como una pantalla Como una coraza o como un escudo Esto es más bien como si fuera humo Solo que es un humo direccional Es decir, que tú puedes lanzar en una dirección ¿Por qué? Porque son mini ruedas que tú al lanzarlas Van rodando y al chocarse con un objetivo Ya sea una pared, ya sea un obstáculo Ya sea cualquier cosa Lo que hace es cambiar de dirección Tiene un total de 3 dispositivos Rowe Y cada uno de ellos cuando se lanzan Están activos durante 13 segundos Por cierto ¿Qué rango de alcance tiene esta habilidad Llamada dispositivo Rowe? Tiene 14 metros de pantalla Es decir, tú lo dirías en línea recta Tiene 14 metros de esta pantalla En un resumen grande como ya he dicho Literalmente es un personaje hecho para plantar O para cubrir el plante Es decir, imaginaos cómo vas a plantar Pues este personaje debería estar tirando los humos O pues mejor dicho Deberíamos estar tirando estas pantallas Para que el enemigo no viera No obstante, obviamente tiene sus counters Lo cual les veremos enseguida Pero antes de que te vamos a ir al equipamiento Vamos a ver primero su armamento Como veis, de armas principales tiene dos La POV-9 Que es un arma nueva que pusieron en este año 7 La cual tiene bastante retroceso Y ahora veremos cuál es el mejor equipamiento Y la 417 Que en este caso es un rifle de precisión semi-automático También tiene una SDP 9mm Y la GONES-6 Que es este dispositivo El cual está hecho para romper dispositivos desde larga distancia De dispositivos Como estamos viendo Tiene tanto cargas de munición pesada Y CLEMOR Vamos a ir en este caso con la POV-9 Vamos a ver que A ver gente El tema de las miras Tiene como veis prácticamente todas Exceptuando la 3.0 Desde la 2.5 hacia abajo Las tiene todas ¿Vale? Esto ya un poco de gustos colores De cañones Lo más aconsejable sería Reductor de Fagonazol ¿Por qué? Porque esta arma tiene bastante retroceso Por lo que te va a ser necesario Intentar ayudarte de estos cañones ¡Eh tú! ¡Sí tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Venga ese like que yo lo vea Un enfado ¡Esa es! Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo De empuñadura tenemos Tanto la vertical Como la empuñadura en ángulo Vamos a ser en este caso Razonable Vamos a poner la empuñadura en vertical ¿Por qué? Por lo dicho Tiene bastante retroceso Y hay que ayudarnos de esto Ya que os digo gente Tiene mucho retroceso este arma Ya no solo eso Sino que como veis Justamente por aquí abajo Tiene bastante poco daño el arma Que sí que tiene 50 balas tal y cual Pero uff Es complicado Si por el contrario queréis En este caso El rifle de precisión Lo que vais a hacer es Mirar 3.0 Freno de boca o silencedor Esto ya como queráis Empuñadura pues tenemos Tanto la vertical Como la empuñadura en ángulo Esto ya en gustos colores ¿Vale? La pistola lo he hecho siempre Láser ¿Vale? Aunque en este caso No te he dado otra opción Simplemente le ponéis el láser Y aquí tenéis tanto el silencedor Como el freno de boca Aquí lo que os dé la gana Como ya no veis Esa desventaja De que el silencedor te quite daño Lo puedes poner tranquilamente El silencedor Que no pasa absolutamente nada Y dispositivos A ver esto ya depende De que obviamente Cada mapa De cada zona que vayáis a atacar De los integrantes Que tengáis en el equipo Pero bueno Normal vais a adaptar con Claymore Aunque podéis llevarlo Prácticamente también Con carreras de moledora Que actualmente tenemos dos Mi configuración perfecta Para este personaje El sería la POV 9 Sería con esta empuñadura vertical Sería con el reductor de fogonazo Y una mira corta De secundarias Iríamos con la SDP A no ser que el enemigo Tenga tanto maestros Melusi Incluso escudo Es decir Dispositivos que necesitemos Conterrizar lo antes posible Que de no tenerlos Iremos con la pistola ¿Qué tiene todo eso? Vamos con una GON-E6 Así podremos acabar con todos Esos dispositivos Desde larga distancia Y con una Claymore Vamos directamente a Solidad Como ya he comentado O si no lo he comentado Lo vuelvo a comentar Tiene tres dispositivos RAW Que son más que necesarios Para obviamente Cortar la visión De los enemigos Aunque os digo una cosa Es bastante complicado Este personaje Por el hecho de que Si no lo tiras bien Te va a rebotar de tal manera Que lo mismo En lugar de hacer ver O mejor dicho En lugar de no hacer ver al enemigo Igual lo tiras de tal manera Que lo tiras mal Y en lugar de que ellos no vean El que no veas eres tú ¿Vale? Y se te queda muy mal planteado Todo el tema de la pantalla Y te fastidia más que otra cosa Por eso hay que saber obviamente Dónde lanzarlo Ya que esto es bastante preciso En el momento que tú tiras hacia una pared Va a ser justamente Esa misma trayectoria Ya que eso funciona Es más que clara Hacer que plantemos el Sedax Y ahora bien He dicho durante todo este tiempo Que sirve obviamente Para plantar Pero también podemos utilizarlo De manera mucho más agresiva Es decir En lugar de utilizarlo Para plantar Utilizarlo para rusiar al enemigo Hacer que el enemigo No vea Y tú avanzar posición E ir tomando terreno Esto obviamente Te va a funcionar muy bien Ya que el enemigo Al no poder verte No sabe lo que estás haciendo Lo más normal es que Si tú tiras una pantalla El enemigo se piense Que vas a plantar Pero lo que no se va a esperar Es que tú pusés ese humo Y te los encuentras A todos de cara ¿Cuáles son los counters Que tenemos con Saints? Pues a ver Algo bastante básico Bastante tal Son los Mutes ¿Vale? En el momento que tú tires un mute Y dentro del rango de ese mute El Saints o esta pantalla De Rowe no funcionará ¿Vale? Por lo que intenta No tirarlo cerca de un mute Porque lo inhibirá ¿Vale? Obviamente esto pasa Sanamente igual Tanto con los ADS de Jager Que obviamente Si tú tiras estos Rowe cerca Obviamente cuando se está lanzando Cerca O en el radio de acción De un Jager Te lo va a comer Pasa exactamente igual Con Wamai Con el de Magneto de Wamai Si el de Magneto de Wamai Pilla este dispositivo Lo de siempre Lo tirará Y luego caerá Etc, etc A disparos como tal No se pueden romper Los aparatitos que están en el suelo Pero la bola En este caso de Saints Si que puede llegar a romperla Antes de que se active Es bastante complicado Prácticamente imposible romperla A disparos Cuando se va a lanzar ¿Vale? Es complicado la verdad Pero algo bastante sencillo Para conterear Estas pantallas O este dispositivo Rowe Son los explosivos Se puede romper esta pantalla Ya que no deja de ser Un holograma Y este holograma Obviamente tiene que salir de algún lado Pues bien En esos cacharritos que se ven en el suelo Se pueden romper ¿Cómo? Con explosivos Tanto con gradas de impacto Obviamente con C4 Cualquier cosa que sea explosiva Y se tire cerca de esto O en el radio Lo que va a hacer Es que se va a romper justamente Esa sección de esa pantalla Es decir Si tú tiras una gran impacto Justamente a la mitad de esta pantalla No se va a romper toda la pantalla Sino que se va a romper justamente Esa sección ¿Por qué? Porque va dividida Por estos segmentos de hologramas Y un counter bastante fuerte Es que esto Al tratarse de una pantalla holográfica Que a la vez Se trata como humo ¿Quién puede ver a través del humo actualmente en defensa? Efectivamente Guarden Por lo que sí Guarden puede ver a través de todo esto Por lo que tenéis mucho cuidado Cuando intentéis plantar Porque si tenéis un guarden en el equipo enemigo Podrá veros a través del humo Y creedme que eso es una gran desventaja Más de lo así Ahora bien ¿Qué combos tenemos? ¿Qué combos podemos hacer junto a Sengs? Obviamente Al igual que he dicho Que en defensa Tenemos a Guarden Que es su gran counter En ataque tenemos Obviamente a Glass Que también puede ver a través del humo Por lo que se pueden hacer muy buenos counters Si tiramos justamente Estas pantallas O estos dispositivos rogue Para intentar plantar Y que en ese momento Glass empiece a cubrir Viendo con su visión A través del humo Como consejo gente ¿Este personaje actualmente Renta O vale la pena comprarlo? Actualmente A fecha de este día Cuando estoy grabando Realmente no ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay tantísimos operadores en ataque Y además tan buenos Que no te merece la pena Tener este personaje en ataque ¿Vale? Es decir Tener este personaje en el equipo Por lo dicho ¿Este personaje sirve? Obviamente sí Todos los personajes Todos los operadores actualmente En Remus y Sitch Tienen su utilidad Tienen su función Ahora bien ¿Por qué sustituirías a Sengs en un equipo? Esa es la pregunta Así que nada mi gente Dicho ya Todo esto Pero me ha gustado muchísimo Esta guía de Sengs Personalmente no es un operador Que me guste Porque oye Es un personaje bastante lento Es un personaje que literalmente Sirve para eso Para plantar Y creo que hay otros personajes Que sirven mejor para esta función Pero bueno Mi gente Un placer Obviamente un buen like Se agradece Si no te has suscrito A que espera para suscribirte Mi nombre es Caramelo Y en fin Nos vemos en el siguiente vídeo Como así mejor Y por supuesto Si has llegado hasta aquí Comenta obviamente En la caja de comentarios Sengs me esperaba mucho más de ti Porque en mi caso Es cierto En fin mi gente Nos vemos Un placer Hasta la próxima Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo